El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, se ha mostrado especialmente contrariado por las últimas declaraciones del alcalde, Pedro Rodríguez, en las que decía que Huelva está mejor que nunca y que esta es la ciudad que él quiere. Para Cruz, esto significa que el alcalde ha dado carpetazo a su gestión y que quiere a una Huelva con las tasas más altas, con una deuda de más de 400 millones de euros y que privatiza servicios públicos como el cementerio municipal. Esta no es la Huelva que quieren o que queremos los socialistas, el Grupo Municipal Socialista y, por supuesto, yo como portavoz del Grupo Municipal Socialista y desde el punto de vista del tremendo orgullo que siento representando a los ciudadanos y ciudadanas de Huelva. Frente a ello, Cruz ha defendido una Huelva diferente, con servicios públicos de calidad y que sea referente para los ciudadanos. Nosotros creemos en una Huelva en la que decir que se le paga el salario a los trabajadores y que se prestan los servicios públicos no es ninguna noticia, no es para ponerse ninguna medalla y no es para ponerlo en valor. Es simplemente la primera obligación de un gestor público responsable. Las declaraciones de Rodríguez se han convertido ya en un arma electoral del PSOE de cara a las elecciones municipales de 2015.